Veníamos en carretera y se nos dificultó un poquito. Pero la importancia de este programa, ante todo, es porque somos un Estado que recibe a nuestros paisanos y queremos que la voz que tenemos tan fuerte los chihuahuenses y de la cual hacemos gala en todo el país, sea por nuestro corazón amplio. Que todas las instituciones nos pongamos las pilas y sigamos trabajando a fin de que nuestros paisanos no solo transiten, quieren venir a nuestro país. Ahorita que veníamos en carretera, apareció una canción que no se las canto, porque no está tan bien. Y a lo mejor por el día, hasta empezamos la fiesta antes, ¿verdad? Pero ya ven que hay una canción muy bonita que dice, este, ¿cómo va? Es que me traigan aquí, a que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Bueno, que nuestros paisanos no necesiten dormir eternamente para querer estar en nuestro país. Que los hijos de nuestros paisanos quieran aprender el español por poderse comunicar con sus hermanos. Que así nos vean. Que los chihuahuenses sientan la puerta de México, ¿sí? Sea esa puerta grande. Como ha dicho nuestro gobernador, ¿verdad? Si a Chihuahua lo bendice el cielo, bueno, pues que ese cielo bendiga a nuestros paisanos. Y si nos estamos moviendo, que ellos puedan apreciar que es un camino transparente. Que cada vez estamos tratando de ser mejores por ellos y para ellos. Que los necesitamos, porque sabemos que los ingresos que ellos traen, el dinero que ellos aportan, es uno de tantos beneficios que recibimos cuando vienen. Pero la mayor satisfacción para todas las instituciones debe ser el proporcionales, un servicio digno, de calidad, que sobre todo no necesitemos de un accidente para tocarnos el corazón y atenderlos como se merecen. Muchas gracias. Vamos a arrancar este programa paisano de invierno con todas las ganas. Y les agradecemos a todas las instituciones que están poniendo todo el corazón y el alma para que este invierno sea próspero, sea bueno para nuestros paisanos. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Ivonne de la Fuente, delegada en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración. Y bien, como ya lo comentó ella, pues ahora quisiera que las personalidades que hoy nos ahorraron en el recibo nos acompañen de igual manera las personas que están aquí al frente, personalidades, invitados especiales. Vamos a pasar del otro lado.